Pero patrillas, hombre. Yo tenía una caja completita llena de usis ahí. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que me robaron los M's? ¿Los colombianos o qué? Tengo una balacera en Sinaloa, en el rancho de Los Casillas, Chema. Bueno, pues esa no me la pueden achacar a mí. Según tú, como estamos, no podemos asaltar ni una tiendita, hombre. Pues lo dirás de chiste, pero tenemos problemas de efectivo, Chema. No he podido contratar más hombres porque ¿con qué les pagamos? Entre las cosas que se llevaron de Juárez estaban las pacas más pesadas de billetes. ¡Pues consigue más pacas! Ya me estás asaltando. A todo me dices que no. Dime algo que sí, Torito. Está bien, ahí te va. Sí, ya tenemos una nueva casa de seguridad para llevarte. Esta ya no me da confianza. La conocen los M's y los colombianos. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que me tengo que asustar? ¿Que me quieren joder? Sí, y mucho. ¿Ya están recogiendo todo para irnos? Y acostúmbrate que estás viviendo las de cal, Chema. Las de cal. ¡Ábranse! Cuarteto de claveles. ¡Como no me da confianza! ¡Como no me da confianza! ¡Gracias!